El domingo se inicia el carnaval 2015. Por suerte que San Francisco de Nueva Coríntios ha estado apoyando de manera permanente los últimos años. Nosotros no tenemos tampoco presupuesto probado, vamos a ver ahora para ver qué se puede hacer con él. Estamos tratando de que a estos minutos no se quede este, sin embargo, el reato de 20 o 8, con una de las compañías licoreras que nos hemos tratado para tener mañana y en el día de hoy, a ver si nos pueden patrocinar el domingo, una de las compañías licoreras del país. Miren, el presupuesto de este año, del carnaval 2015, el plazo del 1º al 27 de octubre, fue de 691.298,4.